Bien, va a pe... Va a llevar los peces mejor, en vez de los... ...de la potis, solo es uno Traigalos, tígame uno Julián Toma Julián Quiero granada No tome, tome ese granada Ya está muerto 34, 95 Sin escudo, sin escudo, estoy aquí Tengo uno aquí, tengo uno aquí Ahí está Cuarto Conos Buenísimo Mati, esos malos Jajajajajajajajajajaj Oh yo sé así Tengo para echar algunos splashed No, no, no Ya, ya, no No nos Ya nos echamos 2 trios, ¿cierto? Ya nos echamos 2 trios 1,42 puntos, ya, no Veo 3 kills, yo Ya, 1 Jajajaj Me lo manda ya, vamos No, pero esta bien, esta bien, haremos para esta madre No, pero esta bien, esta bien, haremos para esta madre 1,3 No Ma, dicen que, que en 6,000 puntos cuesta un montón Seguirás, la bien Ah, porque los Lens son de 80 personas, dicen Si No Pero Me has tomado Me has tomado, ¿no? No 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 Quiero granadas ahí Quiero granadas Ah no ahí está la lanzadera Pobrecito Ente aquí, ente aquí Yo llego aquí Acá no llego ¿Hasta cuándo nos dan top aquí? Igual No, culpa de ayuda, me están spammeando También Júrame que están arriba, júrame que están arriba para curarme ¿Dónde está usted? Voy Uy, no, sincero Uy, no Eso ¿Hay más ahí? No hay que irse a la montaña No hay que irse a la montaña No, ocupo materiales Ocupo materiales Ocupo materiales Ocupo materiales Ocupo materiales Ocupo materiales ¿Dónde? No hay que irse a la montaña Y Listo Yo voy No hay que irse a la montaña Y Lo debe Quiero Y Lo he Seguirá Me